Bueno, acá estamos con el tanto de Ener Valencia, el 1 a 0 para Ecuador contra Paraguay, la buena jugada por la derecha, toco, pared, toco de vuelta, amago, remato al arco con pierna izquierda, pegan el palo y Ener Valencia, el buen delantero acomodando con la pierna izquierda, poniendo el 1 a 0 para Ecuador por las eliminatorias 2016.